¿Cuán grande es nuestro Dios? Cien devocionales indescriptibles acerca de Dios y la ciencia. Está escrito por Louis Giglio. Estos son todos los temas que vienen. En el libro vienen versículos, datos científicos y una relación entre ellos para entender mejor todo. Por ejemplo, la médula que? Dime que es mentira de otro mundo. Estos son los temas principales. El espacio, la tierra, los animales y las personas. ¿Por qué el cielo es azul? Aquí viene un versículo. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Tal vez alguna vez te has preguntado por qué el cielo es azul. Entonces aquí ya viene una explicación, una pequeña oración. Querido Dios, ayúdame a notar el cielo azul para que pueda detenerme y exclamar, vaya, tú lo hiciste. ¿Cuán grande el cielo? No siempre es azul. Al amanecer y al atardecer adquiere gloriosos tonos rojizos, anaranjados, rosados y violetas. Hasta los elefantes tienen hipo, más brillante que el sol, hogar, dulce hogar, ozono. Hoy salió la luna. Este es otro de los títulos de estos devocionales que son en verdad buenísimos y que podemos abarcar tanto una parte espiritual como la parte de conocimiento y hacer un momento devocional muy completo con nuestros peques, muy integral. Lleno de preguntas interesantes, versículos, oraciones y muchísima, muchísima información valiosa.